¿Cómo será el coche del futuro? Con faros como dientes de león. ¿Dientes de león? Sí. ¿Volará? No digas tonterías, pero tendrá un cuadro de mandos 3D para que puedas estar atento a todo. ¿Será de gasolina? Sí, pero también será eléctrico, con un motor que sonará así. No digo nada. ¡Exacto! ¡Suscríbete al canal!